...inicio a nuestra sesión de la fecha, hoy día es 25 de agosto del año 2016. Tenemos una sesión ordinaria y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Señor Martín Marcial Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por establecida esta sesión conforme a la norma y vamos al siguiente punto que es la aprobación del acta del 9 de agosto del año en curso. ¿Alguna observación de parte de alguno de los miembros del consejo? Sí. Señor Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. En relación al pedido del doctor Sousa, en el acta debería decir aprobado por mayoría, ya que yo sustenté mi voto en contra y tuve la gentileza del doctor Sousa de apoyarme. Gracias. Muy bien, entonces se va a tomar en cuenta lo expresado y se corregirá de acuerdo a la realidad. ¿Alguna otra observación? Si no tenemos observaciones al acta, procederemos a votar. A aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse de expresar lo nacional de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Vamos al siguiente punto. Muchas gracias. Estación de despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos. Uno es el informe remitido por la subgerencia de racionalización y estadísticas, presentando la propuesta de una modificación del reglamento de organización y funciones. Específicamente, es para incorporar la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos en el transporte y comercialización. Ese es uno de ellos. Al doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal y presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico, y al señor Erick Peña, gerente de sistemas y tecnologías de la información, al décimo séptimo encuentro iberoamericano de ciudades digitales, del 7 al 9 de septiembre del presente año, donde se entregará el referido premio, y los gastos de dichos funcionarios serán cubiertos por la misma organización. Es todo, señor alcalde. Muy bien, entonces tenemos estos dos documentos. Pediría a los miembros del consejo que si están de acuerdo, pasarlos a la orden del día. Si hay unanimidad, lo hacemos así. Aquellos que estén de acuerdo, si lo han expresado en la conformidad, se ha aprobado por unanimidad, pasa a la orden del día, se incorpora a la agenda. No sé si tenemos algún otro tema en el despacho. No, señor alcalde. Vamos a la sección informes. ¿Algún informe? Sí, señor Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. En la cuadra 10 de la Avenida de la Paz, que es una avenida local, se ha complicado un poco el tráfico, el tránsito, los estacionamientos, ya que ahí se encuentra el Hotel Hilton y algunos restaurantes. Y se complica especialmente cuando hay funcionarios del Estado que van con seguridad, patrulleros, motos, en fin. Tengo el pedido de vecinos de la cuadra 10, en la que observan que una empresa, una tienda que vende artículos del hogar, lámparas y algo por el estilo, tiene autorización de la Municipalidad de Lima para tener como zona de seguridad seis estacionamientos. Están prohibidos seguramente de poner conos, pero votan a todo el mundo mediante una resolución que voy a alcanzar después de terminar la sesión a la señorita Secretaria del Consejo. Y no solamente son seis, sino también tienen uno más que es donde es el ingreso a su estacionamiento, a su cochera. Entonces tienen siete estacionamientos porque el frente de ese local tiene 18 metros y tiene capacidad para seis estacionamientos. Con la misma razón, los vecinos dicen, bueno, ¿y por qué nosotros que vivimos en la cuadra 10 no tenemos también la autorización de Lima para que se nos otorgue zona reservada, que normalmente es una zona de seguridad? Entiendo que la casa banquera que está en la esquina, por razones obvias, tiene derecho a tener una zona de seguridad. Pero una tienda que vende lámparas y al costado existe una bodega y que también, pues, no tiene autorización, pero pone conos. Entonces se complica mucho el tráfico, el tránsito, se complica el estacionamiento porque una tienda tiene, pues, privilegios que creo yo no debe tener. Gracias, señor alcalde. Privilegios que no han sido otorgados por la Municipalidad de Miraflores. Entonces yo creo que hay que dirigirse a quien puede haber otorgado esta autorización que usted ha catalogado como un privilegio. Creo que en el sentido práctico de las cosas, me gustaría que aprovechemos también la presencia aquí en el Consejo del Regidor Martín Bustamante, que además es una persona siempre facilitadora de las relaciones con Lima Metropolitana, para buscar un mecanismo donde podamos trasladar esta situación si el regidor no tiene ningún inconveniente, y ver que se evalúe esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con relación al tema de puesta de conos o de parantes con bases de cemento, comúnmente conocidos con el término de cachaquitos, nada de estas cosas están permitidas en el distrito y hay un continuo trabajo de parte de las unidades de serenazgo para retirar estas cosas. Lo que sucede, lamentablemente, es que hay muchas personas que tienen conductas que van en la línea de ellos mencionar o sentir que tienen el derecho para poder tener un espacio de la vía pública que está delante de sus casas, como si fuese un espacio privado. Asunto que también estamos nosotros continuamente trabajando. Entonces, después de la sesión, me gustaría que podamos hacer alguna coordinación en la línea de lo que usted ha planteado. Muy bien, ¿algún otro tema? Si no tenemos más informes en mesa, procederíamos entonces con el decurso de la sesión. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica los artículos 8 y 9 de la ordenanza 342 que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el distrito de Miraflores. Al debate. Sí, tiene el uso de la palabra la rectora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Sí, estas son unas pequeñas modificaciones que se han hecho en el artículo 8 y 9 sobre el tema de azoteas y retiros. En el texto y algunas aclaraciones, sobre todo en el uso de retiros en viviendas multifamiliares. Todo lo que es zonificación, alturas por colindancias, eso se va a ver ya en el plan urbano de Miraflores 2016-2026. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Sí, señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias. En la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano manifesté que uno de los puntos que tratamos fue el permitirse estacionamientos en el frente de lotes de edificios con menos de 10 metros, permitir un estacionamiento o un porcentaje de ello. Manifesté que eso se ha convertido en muchos casos en que son cocheras posteriormente que son enrejadas y que hay que tener mucho cuidado con esto porque se desvirtúa lo que realmente uno desea de Miraflores. Entonces, solicito que se tome en cuenta esto para que al momento que se otorgue una de estas autorizaciones, que valga la redundancia, pues se tenga en cuenta esto. Gracias. De acuerdo. Y su voto ha sido a favor, ¿verdad? Estoy viendo aquí el dictamen. Sí, está de acuerdo con el proyecto. Muy bien, entonces, si no hay más intervenciones, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y Telefónica del Perú USA para el impulso del programa telefónica Open Future de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que modifica el acuerdo del Consejo número 002-2015 de fecha 9 de enero del mismo año a efectos de aprobar la nueva constitución de las comisiones ordinarias de regidores del Consejo Distrital de Miraflores para completar el periodo 2015-2018 por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, esto de alguna manera ha venido siendo, digamos, conversado, respetado los deseos de las personas que están acá presentes y que quieren conformar las comisiones. Tengo un pedido reciente del regidor Alfredo Lee que quiere ingresar también a dos comisiones más, ¿no es cierto? Sí, a la Comisión de Desarrollo Humano y a la Comisión de Desarrollo Urbano. Correcto. Con ese pedido y con el cuadro que ha sido repartido les pediría que si están de acuerdo aprobemos este cuadro de comisiones. Sometemos el cuadro de comisiones a votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber también incorporado los cambios o la propuesta del regidor joven recientemente incorporado al Consejo. Muy bien, seguimos entonces. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la donación de 142 bienes muebles dados de baja cuyo valor asciende a 19.450.51 soles acorde con lo indicado en la resolución de Gerencia de Administración y Finanza número 090-2016 y el detalle que obra en el apéndice número 1 a favor de la Asociación Traperos de Maús de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate esto viene también con con los vistos previos pero siempre es bueno saber si hay alguien que quiere mencionar algo si no hay intervenciones sí, por favor. Señor alcalde, ¿cómo fue el que se dirigió directamente a la organización en Maús el traslado de los muebles? ¿Hubo una competencia entre organizaciones que querían los muebles o cómo? Perdón, no lo entiendo muy bien la pregunta. Hemos entendido que en ese pedido se va a trasladar más o menos alrededor de 19.000 soles a la organización en Maús que brinda el tema de ayuda social. ¿Cómo fue que se dirigió directamente a Maús? ¿Hubo previamente un aviso? ¿Hubo una invitación de por parte de ellos? ¿El pedido de ellos? ¿O fue una carta abierta a todas las distintas organizaciones de ayuda social? ¿Y se eligió a Maús para que se le haga el donativo? A ver, no he participado yo de esos temas administrativos esos son temas que maneja la gerencia municipal entonces le pediría al señor gerente municipal si nos puede dar algún detalle. Hay diferentes organizaciones que solicitan bienes dados de baja por parte de la municipalidad hay una lista de entidades benéficas que están en la gerencia de administración y es el comité de bajas de acuerdo a la ordenanza quien propone al consejo la organización benéfica que va a recibir estos bienes. La valorización es a la que usted señor regidor se ha referido a través del alcalde pero son bienes que ya la municipalidad no utiliza. Además es usual que traperos de Maús tome este tipo de bienes que para ellos tienen una utilidad y que para la municipalidad ya no la están teniendo entonces es más o menos común esto. Muy bien, vamos entonces a la votación a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si no hace expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que modifique el reglamento de organización y funciones de la municipalidad de Miraflores aprobado por ordenanza 347 a efectos de incorporar la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos en el transporte y comercialización. Muy bien, al debate. Si no hay debate procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto si no hace expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo al consejo que autoriza el viaje del gerente municipal y presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico Sergio Mesa Salazar y al gerente de sistemas de tecnologías de información Erick Peña los días del 7 al 9 de septiembre para participar en el 17º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales a realizarse en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Al debate. Si no hay debate de votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta si no hace expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad alas y buen viento. Muy bien. ¿Tenemos algún otro punto? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar les voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Si estamos de acuerdo por favor si no hace expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.